Adéntrate en el mundo de la moda nupcial con los exquisitos vestidos de invitadas y madrinas de la reconocida firma Alejandro de Miguel. Cada diseño es una obra maestra que combina sofisticación y estilo, capturando la esencia de la elegancia temporal. Con una paleta de colores vibrante y una variedad de cortes halagadores, los vestidos de Alejandro de Miguel son la elección perfecta para aquellas que buscan destacar con gracia en una boda. Los detalles meticulosos, desde encajes delicados hasta pedrería deslumbrante, reflejan la artesanía excepcional que define esta prestigiosa firma. Ya sea que busques un estilo clásico y refinado o algo más contemporáneo y atrevido, la colección de Alejandro de Miguel ofrece opciones para cada gusto y preferencia. Celebra la ocasión con confianza y distinción, vistiendo una creación que refleje tu personalidad única. Descubre el lujo y la moda en cada costura. Porque en un día tan especial, tu estilo merece brillar con una firma que entiende la verdadera elegancia.